Hola, 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 como siempre reciban un beso fincado y un abrazo apretado toda mi comunidad youtuberística. Señoras y señores, en el video de hoy los llevaré un paseo por Sinovitz, Sinovitz, Alemania. Sí, señores, esta es una ciudad costera muy hermosa a la que hemos venido anteriormente y el link de ese video te lo voy a dejar ahí abajo. Pero mientras tanto, pues nada, estamos acá disfrutando por primera vez en mucho tiempo hemos venido de viaje. Esos que ven allá chiquiticos es María Victoria y Ralph que ya están jugando en la arena. Ay, este va a ser un video muy contemplativo, muy tranquilazo, pero ajá, es que estamos relax por aquí. Ah, y por cierto, es importante mencionar que estamos en otoño, así que nuestras pintas playeras prácticamente consisten en ropa cómoda e impermeables porque bueno, unas brisas, unos fríos, una lluvia, es una manera diferente de disfrutar la playa. Ya van a ver. Bueno, la primera actividad que van a ver hoy o lo que está haciendo María Victoria es colectando, colectando, coleccionando conchitas de mar. Hasta ahora llevo a dos. ¿Qué está haciendo ella ahí? Cuidado, hija. Cuidado con eso. No me gustan las cámaras, mamá. Hola, hija. Hola. Inmediatamente cuando ve el teléfono se pone en serio, ¿vale? Oye, hace no, hombre. Bueno, y aparte de la colecta o colección de conchitas de mar, María Victoria y su papá también se pusieron a construir castillos de arena. Oye, le quedaron bien bellos, ¿vale? Mira, mira, mire la broma. Baby, ¿qué es el nombre de esto de nuevo? Cleckerburg. Y es que ciertamente Cleckerburg le dicen a estos castillos de arena, pero que son hechos con esa técnica, miren. Como que va chorreando la arena húmeda y va haciendo como montañitas. Como si fuera un pastel, pero ajá, es algo que esparce y forma el castillo. Bueno, ahí están los niños jugando. María, ¿estás brava? ¿Estás brava o estás feliz? No te escucho. ¿Brava o feliz? Feliz. Eso. Está muy chiqueado. Miren ese tremendo castillo. Bueno, bueno. Ajá, mira. Y bueno, aquí un poquito de parte del proceso. Yo aquí mirando cómo estaba mi bebé con mi suegra. Ralf contento con María Victoria. Muy contento Ralf con el resultado de su castillo. Si hay algo que me gusta de este lugar son estos hotelitos tan lindos. Con estas formas. María Victoria dice que parecen castillos. Parecen castillos, hija. ¡Grosa! 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 Un kleiner. Oye, pero este protector de la cámara me está haciendo una forma ahí amarilla. ¡Guau! ¡Súper bonito! Y yo, mi amor, cual modelo callejera tomándome foto en cuanto hotelito o fachada bonita veía por aquí. Y mira que pude haberme tomado más, pero me tomé estas nada más. Ay, ahora a disfrutar un poco de la buena música. Unos cantantes callejeros que María Victoria amó. ¡Baila, hija! Pero estos talentosos cantantes callejeros no fue la única nota musical que encontramos en este viaje. Vean, vean otra cosita que nos encontramos por aquí. Mira y llegamos aquí. Aquí están haciendo un ensayo. Los músicos están ensayando. Ahí está el director regañándoles. No, dándole instrucciones. Y al cabo de unos minutos, mi amor, comenzó este concierto de música tradicional alemana. Parece que es muy popular por aquí, sobre todo en los sitios así turísticos. Y Ralf y yo caímos en cuenta que después de... ¿Cuántos años ya juntos? ¡Ay! Seis años juntos, cinco años de casado, dos muchachas. Y hasta ahorita, este fue nuestro primer concierto al aire libre. Bueno, que eso me lo hizo Javier Ralf. Yo no estaba pendiente de eso. De verdad que todo muy lindo, muy guapetón. Un compartir en familia, la abuela mona con sus dos nietas, muy muchachos. Pero mira, yo ya tengo hambre. Así que vamos a ver qué le echamos a esa pancita. Y esto es un restaurancito de estos típicos costeros de por aquí, muy turístico, tal y que sé yo. Y ya van a ver la comida alemana que pedimos en esta ocasión. Se trata de, bueno, unas típicas bolas de carnes. Bilete, le dicen aquí con papas fritas y de postre un helado. Ralf y sus cuatro mujeres. Es una foto, un video que... Bueno, una última visitadita al mar por este viaje. Vamos a mirar el atardecer, si es posible. Bueno, aquí vemos en este atardecer o anochecer al señor Ralf intentando volar una cometa con su hija, María Victoria. ¿Lo lograrán o no lo lograrán? Parece que el viento... Oye, pero los colores se ven bellísimos, los colores del cielo. ¡Dios mío! Todos vinieron alborotados aquí porque Ralf tiene un pancito. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, Ralf, qué locura! ¡Ah! Baby, quiere comenzar a llover, vámonos. Es regno. Lleve, Ralf. ¡La bebé, la bebé! No, yo estaba que me iba preparándome ya para retirarme, pero díganme si esta fotografía, esto así como se ve, no se ve de película. El papá, la hija, los pájaros volando, este cielo. No se pudo volar la cometa porque no hay suficiente viento. ¡Vámonos, Ralf, que empezó a llover! ¡Vámonos, Ralf, que empezó a llover! En mis memorias, en mis recuerdos, pero bueno, yo me tengo que despedir. Si te gustó este video, regálame un like. Coméntame lo que quieras, lo que me quieras dejar dicho por ahí, sobre todo ideas para nuevos videos. Y suscríbete a mi canal si es que todavía no lo has hecho. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Chao, chao, chao.